Sin duda, saber varios idiomas te abre puertas a nivel laboral, también cuando viajas, por supuesto. ¿Qué le parece aprender alemán? Nos viene a hacer la invitación, porque habrá cursos los sábados, nos viene a hacer la invitación el profesor Carlos Solís de Serra. Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mayra? Muy buenas y muchas gracias por la invitación. ¿De la Universidad de Guadalajara? Sí, es correcto, estamos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, ahí en el CUCS de la Normal, ya ves que hay dos campus. Nosotros estamos todavía en el de la Normal. A ver, en cuestión de idiomas, ¿el más hablado a nivel mundial, el inglés? Sí, es correcto. ¿Después qué es, el francés? Pues sí, sería tal vez el chino, también entrando por ahí, francés, español, también tiene un lugar importante, pero metiéndose en la escena internacional, sobre todo ahora que hay ahí pugnas geopolíticas, está el alemán. En cuarto lugar quedaría más o menos el alemán. ¿Para quiénes están dirigidos estos cursos? Bueno, te platico un poco la dinámica. De hecho, estamos invitando tanto a cursos sabatinos como de verano. El CUCS, te comentaba, tiene una tradición importante de cooperación con Alemania, que todos estos convenios que hemos logrado tener de cooperación no solamente entre estudiantes, sino entre investigadores, se basa en, pues bueno, una buena oferta de programa de aprendizaje de alemán en el CUCS. Y ahora lo que hizo la universidad desde el 2008, más o menos, es ofrecer estas posibilidades de aprender lengua, no solo a estudiantes, sino a público en general. Recomendamos que sea a partir de los 15 años, pero en realidad puede inscribirse quien así lo desee. Para niños no estamos realmente especializados, no son cursos que se enfoquen en el aprendizaje para niños, pero bueno, recomendamos que entren a partir de los 15 y no hay límite de edad. ¿Es difícil aprender este idioma, el alemán? Es difícil aprender un idioma cuando uno se enfrenta nuevamente a una barrera, ¿no? Es decir, un idioma es una barrera de cierta forma. Lo interesante aquí es que una vez que comprendes la lógica de este nuevo idioma, en este caso el alemán, las cosas se van haciendo más sencillas e incluso es un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Y de satisfacción personal. Darte cuenta de que, bueno, eres capaz no solamente de entender, por ejemplo, español o lenguas muy afines al español, como sería el caso del francés o del portugués, sino que ahora estás enfrentándote con una lengua, con una lógica completamente distinta, como es el alemán, y saber que tienes la capacidad de entender la lógica y cómo funciona todo el aparato del idioma es muy satisfactorio. ¿Que van a ser dos fechas, dos cursos? Tenemos dos fechas, uno en junio y otro en julio. ¿Que cuántos días son de cada curso o cuántas semanas? En verano estamos hablando de tres semanas y media, yendo de lunes a viernes de nueve de la mañana a una de la tarde. Empezamos el cinco de junio y terminamos el veintiocho de junio. Y el de julio es exactamente igual, tres semanas y media, solamente que empezamos el día dos y terminamos el veinticinco, si mal no recuerdo. A ver, son tres semanas y media. ¿Con qué conocimiento van a salir en cuestión del idioma alemán los que van a participar en esos cursos? Tanto la currícula para los estudiantes, la oferta que damos a los estudiantes de la universidad, como de estos cursos, se basan en lo que conocemos como el marco europeo de referencia, y dos semestres equivaldrían al curso que estamos ofreciendo. Es decir, lo que tú avanzarías en dos semestres como estudiante en la universidad, lo avanzas en todo un verano, ¿no? En el, tanto en el curso de junio, sumando el curso de julio. Y alcanzarías todo el nivel que se conoce como A1, que es el nivel de principiante. ¿Que es nivel básico lo que le conocemos? Es nivel básico, pero como te digo, sería un año entero si sigas el programa a lo largo del semestre. En este caso la ventaja es que lo alcanzas en dos meses. ¿Tendrá algún costo estos cursos? Tiene un costo reducido. El costo solamente para recuperar, digamos, el salario del profesor son $1,950 pesos por todo el curso. El de junio y también $1,950 pesos por el de julio. ¿Qué tienen que hacer? ¿Llevar algún documento? ¿Les piden algún requisito? Se pueden comunicar con nosotros al 3819-3300 extensión 23505 o al correo electrónico alemanintensivoudg.mx y pedir que les manden una ficha de inscripción. Esta ficha de inscripción la pueden imprimir. Hay que llenarla con los datos personales. Ahí mismo vienen los datos para hacer el pago en Bancomer. Y nos la traen o nos la pueden mandar escaneada para quedar inscritos en el curso. ¿El pertenecer a la Universidad de Guadalajara tiene algún beneficio también en cuestión del costo que baje? ¿Alguna beca? ¿Algún descuento? Descuentos no, pero es importante recalcar que estos cursos tienen valor curricular para los estudiantes. Si eres estudiante de la Universidad de Guadalajara, te matriculas en este curso. Al final te obtengamos una constancia y esta constancia tiene valor curricular para tu licenciatura, maestría o programa. Más informes. ¿Hay alguna página, Facebook, donde podemos realizar? Bueno, pueden meterse en la página del CUCCH, pueden buscar también la página del CUCCH. También en Facebook nos llamamos Lenguas Modernas, Universidad de Guadalajara Lenguas Modernas. Y, pues bueno, como decía, el 3819-3300, extensión 23505. Perfecto. Gracias, profesor Carlos, por habernos acompañado esta mañana. Un placer. Momento de irnos a la pausa. ¿Cómo se dice? Vamos a la pausa en alemán. So, jetzt machen wir eine kleine pausa. Ahí lo tengo. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena. La esperanza de México. Juntos haremos historia. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo. Soy Salvador Zamora y sé lo que significa ser de nuestra tierra y de nuestra gente. Estoy orgulloso de ser parte del equipo de Enrique Alfaro, del equipo que ha transformado Tlaxomulco. Ya son 8 años de mucho trabajo y muchos logros que han sido gracias a ti y a tu participación. Aún queda mucho camino por recorrer, pero vamos a buen paso. Lo nuestro será dar todo para tener un mejor Tlaxomulco. Salvador Zamora.